¡Gracias! 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 El intendente Cristian voy a pedir unas palabras Primero, cortito Nacho Un segundo, un segundo Cristian, querido Este es un momento histórico Para Villanueva Para Alem, somos campeones DT, Cris, querido Emblema, el jugador El director técnico, por favor, unas palabras Bueno Antes que nada, buenas noches Agradecerles Agradecerles porque volvimos a demostrar Que somos los más grandes Los quiero Los quiero felicitar A todos Por el apoyo A mis jugadores Vamos Cristian Quiero felicitar a mis jugadores Porque durante todo el torneo tuvimos muchas trabas Se levantaron Y hoy fue un placer dirigir a chicos de la cantera Y a símbolos como Fabián Martínez El arquero nuestro Soy un agradecido y un afortunado de estar en este club Los quiero mucho y feliciten a mis jugadores Gracias por todo Muy buenas noches a todos Muy buenas noches a todos La verdad Que como intendente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Hay humo, no! ¡Vamos, Alel! ¡Vos no te desahogaste! ¡Agrudir y girate! ¡Siempre hiciste amistades con la ayuda! ¡Y a la droga de la mano! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Yo soy mi mujer! ¡Yo voy a estar! ¡Cuando vas a la cancha! ¡Vamos, Patrulleros! ¡Vos no te desahogaste! ¡Agrudir y girate! ¡Siempre hiciste amistades con la ayuda! ¡Que te lo llevas que vamos a matar! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Vamos, Alel! ¡Yo voy a estar! ¡Vamos, Alel!